Yo empecé a los 13, a mí siempre me había gustado el deporte desde que tengo memoria básicamente, pero bueno nunca había tenido la posibilidad de hacer ningún deporte, así que bueno a los 13 un profesor de educación física de la escuela me dijo que había empezado, yo educación física me encantaba, era mi hora favorita de todo y como bien que me gustaba mucho, me dijo que había empezado un programa de escuelitas de atletismo gratis, de LEMDER, o sea LEMT Deporte de acá de Mar del Plata, así que bueno me acuerdo que fui un martes, como a las 2 y media, ponele, y que me dijo ahora a las 3 hay un profesor, es alto, pelado, me dijeron, te vas a dar cuenta porque va a llegar, me dice ahora a las 3, si querés probar con él, así que bueno me acuerdo me quedé ese mismo día que fue a averiguar me quedé hasta las 3 y era Malgor, así que ahí empecé con él, eran los martes y los jueves, entonces yo fui ese martes, después volví a ir el jueves, y ese jueves me dijo Leo que el sábado había un torneo interbarrial, o sea entre barrios, y me dijo que estaría bueno que vayas porque son todos chicos que no entrenan hace mucho, así que no te preocupes me dice, y bueno fui y ahí gané mi primera carrera, y bueno me acuerdo que ese año, ese verano entrenamos un montón, un montón, y bueno que arranqué el año ganando el sudamericano de cross, que fue mi primer sudamericano que hice medalla digamos, y después empezamos los torneos de pista y empecé a mejorar mucho, mucho las marcas de 1500, y después venía el evaluativo de Parananchi que era el sudamericano, que la clasificación era que hacían un sudamericano, un centroamericano y un norteamericano, que de los tres torneos sacaban a los dos mejores tiempos, que la marca la tenías que hacer en ese torneo, o sea capaz que vos tenías 4 minutos 20 pero en ese torneo hiciste 4 minutos 40 y contaba 4 minutos 40, o sea, y bueno yo como te digo ni, o sea estaban todos como viendo como la clasificación y como corría lo demás, yo la verdad que no, porque no pensaba, o sea lo veía de verdad muy lejano, y bueno justo el sudamericano fue el último torneo que se hizo, o sea allá el norteamericano, el centroamericano se habían hecho, yo ni había mirado como habían corrido, hasta que León me dice, me dice, mirá, yo justo el torneo antes de ir al sudamericano había bajado la marca que había hecho 4.38, me dice, mirá, en Norteamérica corrieron en 4.36, y en Centroamérica no, como en 4.40, y si vos tenés 4.38, si bajás dos segundos ya vas, o sea yo tipo, no, o sea nunca pensé que iba a estar cerca, así que, bueno nada, fui, imagínate, fui re, con toda la euforia, diciendo, son dos segundos de la oportunidad de mi vida, ¿entendés? dos segundos y me voy a la otra punta del mundo, o sea era China, he peleado con una colombiana, y terminamos corriendo en 4.31, o sea bajamos mucho, mucho, que fue, creo que había sido récord provincial, no me acuerdo, nada, imagínate que yo dos años anteriores, dos años atrás de eso no conocía a Santa Clara, y dos años después estaba viajando a la otra punta del mundo, así que, bueno nada, fue una experiencia increíble, la verdad.